¡Vamos a ver! Esto se llama La Sabrosita, tema original de Santa Lucía. ¡Márcale, Conrado! ¡Márcale, Conrado! ¡Vamos amigos de la República Mexicana! ¡Un saludo! ¡Vamos, caballeros! ¡Repárense porque viene el sabor! ¡Vamos, vente! ¡Vale, grupo que es más para ti! ¡Santa Lucía, esto! ¡Vamos, vente! ¡Vamos! Saludos los Estados Unidos Simplemente Santa Lucía Gustavo López, yo te saludo Comparte, 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 comparte la traducción Tuxo Maracruz, desde Tuxo Maracruz Aníbal Guzmán, yo te saludo Tuxo Maracruz Aníbal Guzmán, yo te saludo Se llama Macumba Música Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Dice que batalla hace artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la secha en la ciudad Deja de soñar la noche en caballar Macumba Siga compartiendo la traducción Ella vive en las estrellas Ella vive en las estrellas En su amigo que fuera por ella Ella quiere algo más para alegrar su vida Las batallas perdidas y artistas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, la secha en la ciudad Deja de soñar la noche en caballar Macumba Amigos de Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nueva León Y no vente Tiene la candela Con el grupo que es más para ti Santa Lucía Yo Oscar Jiménez Yo te saludo Y ese pasito de Santa Lucía Este pasito de Santa Lucía Este pasito de Santa Lucía ¡Eso! ¡ Staff recuerda! ¡Sí embolic zas! ¡Rebordad! ¡Cubia, cubia! La ciudad de Santa Lucía Simplemente Santa Lucía Y ese pasito cortado Que marqué rico Ese pasito de Santa Lucía Ese pasito de Santa Lucía Ahí quedó de los temas que Quiere el gran disco Se llamó el tema de Macumba Continuamos con raro, gracias A todos los demás Gracias Mario, continuamos Vamos a ver los más temas Temas Cumbia Verde, Temas Herpetorio Constántalos y a Show El Viajecito Corrado Salimos desde Tico en Conestino Santa Marta La quinta del camino Hicimos una parada Nosotros estaba quieta En la presura de la tarde Poco a poco a poquito La rancho se acercaba Era un camión de reparto Y pesto y junto a nosotros Dijo su pata Conrado se acercó Y le dijo buenas tardes Señores donde sigue No se nos puede llevar Somos de Ococón Téjamos para Santa Marta Cuanto nos pide Cuanto nos va a cobrar Y el señor le contestó Yo te le cumplo dos mil besos Está muy caro Una rebajita Al fin le tuvo 500 pesos Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Nosotros contentos Nos mandaron Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Con el colgado Que se nos durmió Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Nosotros contentos Y tomando arroz Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Con Aito Mario Que me acompañó Seguimos saludando a todos los amigos Amigos de Puebla Salimos desde su banco Con el vino de Santa Marta Y el señor le contestó Yo te le cumplo dos mil besos Está muy caro Una rebajita Al fin le tuvo 500 pesos Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Todos contentos Y no mandaron Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Con el colgado Que se nos durmió Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Todos contentos Y no mandaron Y seguimos el camino Ropa a Santa Marta Con el doctor Que los invito Y seguimos dejando Ropa a Santa Marta Con el que es más para ti Simplemente Santa Marta Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Porque sigue siendo Original con bons Claro, claro, claro Fue esto Mueve la cadera Mueve la cadera Pero toda la gente Aníbal, ¿verdad? Aquí es lo que necesito Y no vamos a hacer la música Bueno, muy contento de estar aquí En esta bonita tarde En este bonito evento particular Para todas las negras copiameras Ya llegó la negra encantadora La que baila cumpia Ya todos se enamoran Ya llegó la negra encantadora La que baila cumpia Ya todos se enamoran Ya todos los chavos La quieren ver bailar Porque ya bailan En la reina del lugar Ya todos los chavos La quieren ver bailar Porque ya bailan En la reina del lugar Yo quiero bailar Con esa negra Cumpia mera La negra cumpia mera Yo quiero bailar Con esa negra La negra cumpia mera La negra cumpia mera Para todas las negras cumpia mera Cumpia mera Juan Caleal Doramo Xavi Ramos Luis Fernando Con mi compadre Rodrigo Ortández Pedro Alexis Compartan chicos Compartan Con la reina cumpia mera La negra cumpia mera Ya llegó la negra encantadora Ya que baila cumpia Ya todos se enamoran La que baila cumpia Ya todos se enamoran Ya todos los chavos La quieren ver bailar Porque ya bailando Es la reina del lugar Ya todos los chavos La quieren ver bailar Porque ya bailando Es la reina del lugar Yo quiero bailar Con esa negra Yo quiero bailar con esa negra No la dejen sola, no la dejen sola No la dejen sola, no la dejen sola La negra es cumbia mera, la negra es cumbia mera Yo quiero bailar con esa negra Yo quiero bailar con esa negra No la dejen sola, no la dejen sola La negra es cumbia mera, la negra es cumbia mera No la dejen sola, no la dejen sola La negra es cumbia mera, la negra es cumbia mera Y llegó el riquita Gustavo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡En un arte externo! ¡En un arte externo! Oye usted, déjame ver Mi celular, que no se ve Donde los botes, que no lo veo Será en la espalda, será en el que Deja mirando Mi linda este Y acariciando Donde tú estés Para que sepan Que es solo mío Tu lunarcito Mi cariñito ¡Ay, Esther, 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 Esther! ¡Ey! 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 Simplemente con el vasito de Santa Lucía Corrado Y ese vasito de Santa Lucía 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 Vámonos, de los nuevos temas Se llama la tumba, será el final, dice con no Y seguimos la secuencia con no Lucha por separarnos, pero es sino ti Nuestro amor es tan grande, como no habrá otra igual Dicen que no te quema, que no te quema Es el único daño, que daño para mí La tumba será el final, y hasta el final la separación Porque la tumba te sigo amando si quiere Dios La tumba será el final, y hasta el final la separación Porque la tumba te sigo amando si quiere Dios ¡Hay amor! Que nos entierren juntos, con no Miente, si no te digo que no te quiera Solamente a mi madre, la quería más que a ti Ella, que nos bendice de acá en el cielo Me lo dijo en un sueño, que serías para mí La tumba será el final, y hasta el final la separación Porque la tumba será el final, y hasta el final la separación Porque la tumba te sigo amando si quiere Dios Y ahora llega ¡Muente! Siguiendo la secuencia con Rao Ahora seguimos Siguiendo la secuencia ¡Muente! ¡Muente! En la secuencia Rico, rico, rico ¡Vamos a bailar con el cuello! ¡Rica, sabrosa, rica, sabrosa! Con la canela es por la sabrosura Y muy rico en la luz ¡Vaya regla! ¡Es siempre alegría! ¡Vario Gustavo! ¡Muchas horas! ¡Gustavo, ¿no? ¡Vos a camarógrafos! ¡Enseña! ¡Vamos, chica! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 Seguimos avanzando Conrado Por ahí quiere el sabor a durazno El cable para bailar Ahorita le damos un placer Con la música clásica El cable Y luego viene el sabor a durazno también Estilo de Santa Lucía Show Se llama el tema del cable El cable conrado para todos ustedes Dice el cable Vamos avanzando Y es el cable Dale Doris Yavines Cruz Valencia Marquez Valencia Liga Buenos amigos Juan Antonio Llámate a manos Y ahí te vamos amigos del salto ¡Cubia, cubia! Y no me enseñaré Santa Lucía Show ¡Cubia, cubia! Saludos Familia Vite Para chicas alegres Estar ahí con ustedes ¡Cubia! 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 Ay, quedó de los temas de Santa Lucía El cable acaba brindando Así, continuamos a durazno Conrado, gracias Con mucho sabor, Conrado El sabor a durazno Al estilo del Santa Dice, Conrado A toda la gente Que está por ahí Besita Está lindo Por el sabor a durazno Y vamos a bailar, vamos a bailar Zamora Durazno Zamora Durazno En la playa y aquí en el Salón Capestre Zamora Durazno Zamora Durazno Y ahora viene el Salón Con la candela, la candela Salud Pariqueñero Francisco Javier Sánchez Bandera ¡Santa Lucía Show! ¡Santa Lucía Show! ¡Hueva! ¡Santa Lucía Show! Música Gracias, seguimos vendiéndole los temas con Conrado, para toda la familia presente en este bonito maravito, Cayo Mario, ya está, vamos a bailar la cumbia barulera, cumbia barulera, barulera de los discos, volumen número, del volumen número 16, la cumbia barulera, márcale Conrado Cumbia Chumbia barulera, brúsenaca, vendo cuatro velas, burssenaca, vediendo cuatro velas, ba Napoleon Bailala, bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, bailala minera Bailala, bailala, bailala minera Tamor, 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 tamor ¡La cúpula barulera! Música Negra cuando estoy contigo mi viejito de la Negra cuando estoy contigo mi viejito de la La que tiene esa brasura en la cuña Merul Bailala, bailala 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 Sabor, sabor, ya viene sabor Muerte con Santa Lucía 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 Cuando Tomás se vio, su marido era rico Cuando Tomás se vio, su marido era rico Desde el sol dejó, un rico de un perico Desde el sol dejó, un rico de un perico Yo que pedí del perico, no me lo quiso prestar Yo que pedí del perico, no me lo quiso prestar Yo tan solo no quería, para enseñar su mamá Yo tan solo no quería, para enseñar su mamá Y yo le pedí el perico y melón, me volví con el malito Y yo le pedí el perico y melón, me volví con el malito Y yo le pedí el perico, su marido era rico Desde el sol dejó, un rico de un perico Desde el sol dejó, un rico de un perico Yo que pedí del perico, no me lo quiso prestar Yo que pedí del perico, no me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería, para enseñarse un hablar Yo tan solo lo quería, para enseñarse un hablar Y yo le pedí un perito y un perito, pero no tu animalito puede querer Y yo le pedí un perito y un perito, pero no tu animalito puede querer Con el Santa Lucía Mucho rola Venga Mucho solo Simplemente Santa Lucía Y yo le pedí un perito y un perito, pero no tu animalito puede querer Hoy quedan los temas de Santa Lucía, de Andalencia Seguimos avanzando con el ron El ritmo Para todos ustedes, se llama Mandilón Mandilón, Mandilón Ayer que yo vi a mi compadre, le pregunté lo que estaba haciendo, me comentó a quien estoy cocinando Porque mi vieja ya está durmiendo, le dije vete pa' mi canto, sin que su esposa se diera cuenta El es muy tonto y muy Mandilón, pues a los niños hasta alimenta Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Y su vieja durmiendo, que se la pasa barriendo y trapeando y trapeando y lavando Y su vieja durmiendo Y siempre serás un Mandilón Y tu vieja de bolsona sin hacer nada Ayer que yo vi a mi compadre, le pregunté lo que estaba haciendo Me comentó que estoy cocinando, porque mi vieja ya está durmiendo Mandilón, le dije vete pa' mi canto, sin que su vieja se diera cuenta El es muy tonto y muy Mandilón, pues a los niños hasta alimenta Y no es que le tenga miedo a mi vieja, sino precaución Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Mandilón, 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 que se la pasa barriendo y trapeando Y su vieja durmiendo Que se la pasa barriendo, trapeando, limpiando y lavando Y su vieja durmiendo ¡Ya me llega! En Santa Lucía En Santa Lucía En Santa Lucía En Santa Lucía Te llevaré mi carretón, viejita Te llevaré mi carretón, mi sierra Que si no fueras porque estás, chochita Yo te llevaré andando por el suelo Es una lata con esta enriqueta Cuando nos vamos ropa la ciudad Andale, vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar Y como tú te desesperas Y mi niño te repites Que la carreta la jala con bueyes De donde quiera le vamos nos dos Que la carreta la jala con bueyes De donde quiera que vamos nos dos Y a esos dueños de Santa Lucía Que no quieren jalar ¡Arre, güeyes! ¡Ah! ¡A los socorros! ¡También! Los dos votamos como una pelota Encaramados en el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero al regreso mi vieja se nota Porque estos mayas no quieren calar Y luego les va a ganar a la garrocha Igual la güeyes se empieza a gritar Ay, no, 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 no Me cuides que te dejaré Y el hijo de mi niño te voy a que te dice Que la carreta la jala con bueyes De donde quiera que vamos nos dos Que la carreta la jala con bueyes De donde quiera que vamos nos dos ¡Jobito! ¡Ah! Que la carreta la jalando, güeyes De donde quiera que vamos los dos Que la carreta la jalando, güeyes De donde quiera que vamos los dos Y ahora viene Tormente con el Sientencio Mademigo Torano Pedro Alexis Rodrigo Hernández del Machis Monterrey, güeyo Xavi Ramos Simplemente Santa Lucía Y ahora viene el ronquito Ese ronquito me aloncho Vaya hijo Régate la pura capital Pónico David Y Pónico David Ese pasito de Santa Lucía 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 ¡Eso! ¡Guapa! Ahí quedó El carretón Que los carretas la jalan los güeyes Y estos güeyes no quieren jalar Conrado Ya vamos a despedirnos de este Conrado En los temas En los temas cumbiamberos En los temas que estamos ayudando La carretón Para todos ustedes La música La música de Santa Lucía Otro tema Otro tema del recuerdo Cumbia del paraíso De los temas cumbiamberos De Santa Lucía Para todos ustedes Y continuamos 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 Con más temas Con más éxitos cumbiamberos Para Gasparín También viene Alegre Gasparín Vamos a Darle las gracias A todos los amigos Que nos vieron Ahí este Yo después Los puedes descargar Lo vamos a subir Al YouTube Al canal Hoy también Suscribanse al canal A Fedor Hernández Juárez Valentín Cruz Saludos De Puerta del Sol Reynosa Para Chilo Martínez Saludos para Guayabo Para Eddie Hernández Saludos a todos Saludos a mis camaradas Amigos músicos De Tlaxcala Tres Cruces Polutla Guasimapapantla Saludos amor Vamos con esto Por ahí Luego lo dicen Que ya no tocamos Las viejitas Vamos a tocar Una de las viejitas Del volumen Número Uno Dale las gracias A todos ustedes Por ahí que nos vieron Hoy vamos a ponernos De acuerdo Si regresamos A las siete Otra hora de Facebook Y ya tocaremos Las que No escuchaste Como la del mentiroso Guaraches ¿Cuál mano tocamos Vamos a hacer Adriánita Estrello Mal Y ahí Se lo vamos a tocar Al ratito Así que Vámonos con esto Del volumen De los éxitos De la historia musical Cumbia del Paraíso ¡Vámonos con esto! Baila y goza En el paraíso ¡Vámonos con esto! 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 ¡Movente! ¡Baila regozalo! ¡Rego! Bueno, amigos, nos vemos, amigos de la televisión, amigos de Fuego, Páginas de Andalucía, compartiendo nuestros videos y estaremos haciendo más seguidos. ¡Baila regozalo! ¡En el paraíso! ¡Baila regozalo! ¡Baila regozalo! ¡Baila regozalo! ¡Baila regozalo! ¡Baila regozalo! ¡Baila regozalo!